No les oculto que es una de las personas en quien más confianza tengo, con la que hablo con más regularidad, porque más allá de las reuniones hablamos mucho y en las que más confío. Tiene buenas opiniones y las hago mías con mucha frecuencia, pero es verdad que él es el secretario general de Castilla-La Mancha y está trabajando aquí. Por tanto, está en los dos sitios.